Vamos ahora a ver algunas soluciones que tenemos disponibles. La plataforma también viene con soluciones o aplicaciones configurables. En este caso, por ejemplo, lo que estoy viendo es un tablero de control. Ese tablero de control, la particularidad que tiene es que es configurable. Es decir, yo defino una vista y la comparto con quien quiera. Por ejemplo, cuando edito esta vista, puedo sacar elementos, puedo configurar acciones, puedo disponerlos en otro lugar y puedo inclusive agregar algún elemento nuevo. Estos famosos widgets, que también los puedo extender y crear los que yo necesite, son muy fáciles de configurar. Es como configurar un gráfico de Excel. Hagamos un ejemplo. Supongamos que quiero ver la cantidad de delitos que hay en Buenos Aires. Elijo tan solo la capa. Elijo si quiero una estadística o que me haga un simple recuento de los datos. Y puedo determinar inclusive cómo quiero que se vea. Ok. Y ya tengo mi control listo para utilizar. Lo puedo disponer donde yo considere. Guardo este mapa. Y puedo seguir interactuando con el tablero de control. Como ven, esta aplicación se configura muy sencillo y la tengo vista para compartir nuevamente a través de toda mi organización. Veamos otro ejemplo. Que son los famosos story maps. Una vez que yo tengo mi capa, los mapas de story maps me permiten hacer un reporte de situación. Me puedo parar frente a ustedes y decirles, buenos días, ¿qué tal? Soy el comisario de Don Tomás. Estuve realizando controles de seguridad. Les puedo mostrar dónde están las zonas más seguras y más inseguras. Y cuáles son las comisarías que tenemos distribuidas por la capital. También me puede llegar a interesar agregar alguna otra capa. Como por ejemplo la capa de colegios. Para entender dónde tenemos que interactuar más rápido. Un gran mapa que se mostró al respecto fue el mapa de inundaciones de story maps de agosto de 2015. Les recomiendo que lo vean para entender un poco la potencialidad de cómo compartir la información a través de la plataforma.